En la vida hay caminos que debes elegir Si quieres ser feliz, ¿para qué soñar? Si todo se vuelve inalcanzable en la realidad ¿Para qué decirte amo cuando apenas sabes lo que es, lo que es querer? Quisiera besar tu alma y sentir tus labios En la oscuridad me lastimas Con tu vanidad me castigas Con mi libertad porque ya te perdí